Hay alrededor de 250 inscriptos ya para las jornadas, la mayoría son de afuera, gente que no pertenece a la universidad, cubriendo básicamente las expectativas que es obtener llegada a los graduados que hoy por hoy no están dentro de la universidad, así que muy contentos. ¿Y cuál es el cronograma de actividades previsto? El cronograma, la jornada arrancaría alrededor de las 12 del mediodía, ahí se va a hacer lo que es la acreditación, después alrededor de la UNES el acto de apertura, ahí vamos a contar con autoridades del Colegio de Ingenieros Agrónomos, el Colegio de Médicos Veterinarios, bueno, las autoridades de la facu y de la universidad, y luego se va a llevar a cabo lo que son las salas simultáneas, tanto de pequeños, de Bromatología y Salud Pública y de Producción, y esa en el área de Veterinaria, y después la sala de Agronomía. Después, bueno, se van a llevar a cabo descansos, donde los participantes van a poder acceder a los stands, de los sponsors que están auspiciando las jornadas, donde se va a brindar material para las dos carreras Agronomía Veterinaria, ya sea bibliografía, materiales quirúrgicos, algunos laboratorios, etc. Y después, a la noche, cierra con una cena show en el comedor, bueno, que la idea es festejar todos juntos el Día del Ingeniero Agrónomo y del Médico Veterinario. ¿Los disertantes son solo docentes de la universidad o de otras instituciones también? No, vienen docentes de muchos lados, de Santiago del Estero, de Buenos Aires, de Mendoza, algunos docentes de la UNI, así que va a estar bastante variado. ¿Y las inscripciones para los interesados en participar continúan durante toda la próxima semana? Sí, las inscripciones estamos tratando de que sean hasta el 18, que es hoy, digamos, la idea es que vayan inscribiéndose por la página de Internet, que está tanto en el Facebook de la facultad, como en los mails que hemos mandado desde la dirección de graduados, como para poder manejar un número, pero igual se van a estar pudiendo inscribir la semana que viene también.